Ah, que susto A ver, a ver, ¿qué pasa aquí, gente? Yo voy con un lagazo, que lo vean ¡Ay, fuck! ¡Buena! A ver, se supone que estamos en directo, hola, buenas, estamos en Twitch, se supone, intentando No sé si nos escuchan, pero que como es del juego Sí, con el teclado, ¿eh? Y esto estamos en el Discordio, o sea, a lo mejor no se oye Oye, para un tipo atrás, una rayada, ¿eh? El mando, ¿no? Yo, el teclado, el teclado ¡Ay, madre! ¡Madre! A mí me costaba un montón cuando jugaba en... ¡Joder! ¡No! ¡Portero, portero! ¡Guau! ¡No pasa nada! A ver, muchas cosas Si veo que me rayo mucho, me pasa el teclado Si veo que me rayo mucho, me pasa el teclado Perdón, no sé que he hecho, si he hecho algo mal, ya vuelvo Ahí, ahí, ahí ¿Oye? Literalmente Ya, ya veo ya, es que estoy con lag también ¡Buena, Bill! Joder, ahí le... le podían dar una caja Ahí están todos... De fiesta, ¿no? Estamos todos de fiesta Evitar las aglomeraciones Y el balón siempre pa'lante, chico Un tío sabe Que lagazo... A lo mejor no puedo ser transciendo, ¿eh? ¡Buena! ¡Ah! ¡Buena lube! Intentarnos sorbaros entre vosotros, ¿eh? Que voy como tortuga, o sea... ¡Ey! Entrarla aquí... Vale, tengo turbo ¡Ay, joder! Sí, el portero Se me cojo... Ah, no, no Es la que me han parado antes Vale No... Pensé pa' atrás Jajaja Es un 2 contra 4 el... De los 3... Hay uno que está quieto, pero ya... Bueno, quieto no lo está haciendo el fonte Creo que está... Joder... Castañazo pa'lante, va... Venga, rematar, chicos... Y no le doy... Esa se recicla... Esa se recicla... Esa se recicla... Va, va... Nada, es como... Remate, remate... Joder... Lo que no le doy... Alguien se ha ido... Alguien ha entrado... Ay, joder Que asco de lag, tío Ole Madre mía No, no, están rebontando el coche Este juego, este modo es Reviento o te relleno Otra vez Mierda, que lío me hago, tío Venga, otra, otra Buena, ve Venga, va, hay que marcar otro gol Hay que bajarles la moral Que no piensen que van a ganar Cuidado, chicos Madre mía Jugar contigo es como jugar con Goku Vamos, es que Con el teclado la paro Contra el teclado Bueno, bueno Iremos a la prórroga, va A ver, hay que vigilar estos 20 segundos La prórroga ni nada Vamos, pa'lante La prórroga no se da Revienta, eso, eso Haz honor a mi nombre Golazo Casi la marcan ellos, ¿no? Eh, hostia Casi lo doy yo ahí Eh, eso fue Esa jugada fue Uy, perdón No pasó nada Venga Venga, venga Venga, venga Hostia, tío, es que se me olvida Para adelante Venga, chicos Rematad que estoy sin turbo Tras, adelante Tras, adelante Esa es mía Muy bien, bravo Primera victoria, chicos Bravo, bravo Aquí creo que estamos los cuatro Oye, Ernie ¿Con cuál se saltaba con el teclado? Ah, el espacio, ¿no? Sí ¿Rebanza? Cuidado Cuidado con las Con las direcciones, ¿eh? Al saltar Uff, me voy a quitar ahora el mando No lo disfruto jugando Es una mierda, ¿no? Ya sabes, lo decora Lo pones en la pared ¿Quién ha dejado el grupo? ¿O quién se ha largado? Yo, yo, tengo que tomar Ah, vale, vale Que es Mercado Negro Que me ha costado de suerte Pero no me ha gustado Voy a aprovechar A aspirar el coche Pues yo voy a aprovechar A mirar el directo A ver si se oye alguna voz Porque no entiendo ¿Por qué no? A ver, un segundito Eh Lo has mirado tú con el móvil Sí, el móvil y el ordenador Yay, vale, pues cuidarse Usa el lenguaje, ¿eh? Vamos ya Listo, ready, go ¿Pero hay horario o no? ¿Horario de qué? O sea, partida de la noche, sí, ¿no? Pues hay que poner dos rombos o algo así No sé, yo pregunto Nada, siempre hay que tener cuidado Siempre hay que tener cuidado Anda ¿Eh? ¿Qué mierda, no? Nos ha metido un partido ya No, yo ¿Cómo? Sí, sí que somos gente, ¿no? Jugando en el mismo partido ¿No salimos o cómo? No, ya está, lo dejamos Ya no, ahora es de un pareja, ¿no? Oye, pero esa gente ¿Qué equipo de ordenador tiene? ¿No tenían ping-mina? Eh, son vos Son vos Ah, y más Bueno Ahora me tengo que hacer este coche Ahora por haber cogido el Fénix Dos segundos Ahora ya no me acuerdo ¿Cómo se va con el Fénix? Para adelante, Bill, para adelante Somos todos desgraciados Dime Ya, ya, ya Pero yo adierto Llego un lagazo de mierda Sí, que va a ir dos, ir dos, eh ¿Viping es una mierda? Fuera Eh, si tengo yo mano Bueno, ahora va bien Bueno, no, no Tengo que tener plan Joder Atrás, atrás Hay uno que está muerto Del otro equipo por ahí Habrá tardado más en entrar O algo Oh, qué diferencia No, está El otro está aliviado Oh, sí Pero bueno Pero bueno Pero bueno Mira nada más que digo Comportar sus no sé qué Ahí, le he dado como el culo Perdón Es que con el mando Tengo que pensar Qué quiero hacer Y claro Tengo que recordar Qué tecla es Tienes que volver a empezar A jugar desde el principio Con el mando Claro Tienes que aprender de cero Y es un coñazo Bien, ahí poquilla poco Porque si no Me voy a gober No, no lo doy Ya me he hecho yo una Otra ya me he hecho Hacerse los Los entrenamientos Con el mando Sí Claro Eso es hacerte los No, pero el problema No, pero el problema El problema lo tengo Para llevar el coche Por el suelo Ah Al revés del mundo Con el mando Se huele más fácil Tío Para adelante Chicos Para adelante Ahí, ahí Sí, sí Eso Da igual Ha funcionado Venga, venga Que la he metido en ellos Buenísima No, no Le he dado Reciclable Chicos Va, venga Vale Tengo que bajar Estoy volando Baja que el cero Buena Ahí, sin miedo Iba por el balón No la veo Si dudáis Malo Que llega el ultrón Venga 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 Diva Vamos Venga Venga Bill Adelante Entras Los Ech El No No Yo no lo puedo dar al balón, lo malo es que sigue en la carretera. Uy, esa va ahí, esa va ahí. ¡Venga, esa es buena! Aquí viene algo, aquí viene algo, en propia gana. ¡Casi! ¡Esa, esa, esa es buena! ¡Buenísima! ¡Ugh! Puto lag. Hostia, es el domicilio. ¡No! ¡Noor! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡No! ¡Me ha pillado, levantado, tío! ¡No! 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 No pasa, me queda a gusto. No, no pasa. Creo que ha gritado. No pasa. Bueno, ha estado bien, ha estado bien. Antes de esta, ahora ganamos de paliza, ya verá. Sí. Ya verá, hombre. Otra rebacha. Sí, falta... Ah, rebacha. Claro, sí, hace... Se está mal interesant. Falta una. A ver, el único que no nos lee son los de... Los de la Playstation. El que no lee, el que no lee. Espera. Vale, vale. Creo que es contra ellos. Sí, contra ellos. Sí, sí. Al aceptar revancha, es el mismo equipo. Ya, que no sé yo si la habían aceptado o no. Ya son los actualizadores. Que tiemblen, eh. ¿Con vaina? Nada. ¿Que acuerdas? Uh, five, Sandra. Bill . Ha visto que casi la meto. Sí, sí, casi marcas. Jago de... Huh? YII matt OPRAAAAW Un gol es un gol... Da igual si se le ha port. Oye , pero... Nooo Con el corazoncito Este es el senpai Venga nos queda tiempo Encima con corazoncitos Eso esta bien Voy yo de segundo Joder macho Yo soy la que le he dado Buenabuena Que suerte ha tenido en el rebote Cuidao Si tienes mas suerte Porque el coche se va para atras A lo mejor que los dobles se va para atras ¿Has tocado la direccion al dar el segundo salto? Creo que si Es que eso con el mando no pasa Es la diferencia Ya Ya estan vacilado Si no no La primera jugada ya no se han vacilado No han ido por el balon simplemente No No hombre no ¿Qué esta pasando? Bueno a ver Directrices Evitar pelotas Osea pelotones A ver si me entendéis Osea si ya hay un compañero o dos nuestro Nos vayamos nosotros A no ser que tengamos seguro el tiro Y nunca dejar la portería sola A ver Es cuatro contra cuatro Así que eso Door Ostia Que paliza nos van a dar Ah Que hay revancha Que hay revancha contra la misma gente Lo que pasa Ay madre Pero no Y la siguiente otra vez Wow Super Super kamikaze Esta Esta ya no la ganamos Pero la siguiente Ay va Ick Lo han hecho express eh Nooo Bill voy a hacer honor a mi nombre ¿Que te parece? Venga venga ¿Puede ser Bill? Paul Jajaja Uhhh se ha escapado ese Hay muchos coches en medio Hay que ir Nooo Jajaja Lo siento No puedo Es que se me laguea mazo No puedo Es que se me laguea mazo Jajajaja Prueba Prueba a bajarte un pelín la gráfica A ver si te soluciona un pelín eso Para no consumir mucho recurso No El problema es el directo Tendría que cortar el Twitch Ahí va normal Bueno Nos podemos reír bastante más Si cortas el Twitch Si Si Dejame Si Dejame Dejame joder ha empezado la guerra hay que lo sepáis ojo la primera vez que subimos por balón ah pero que hay balón todavía venga vamo 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 nada aparenta hay que pago jajajaja ya llevo cinco tío ¡Hombre, si hubiera vidas me preocuparía, pero ¿aquí? Dios, ¿qué pasa ahí? No sé, solo sé que he salido por ahí. Yo es que me he visto parando el balón y de repente casi en la porfería. No, perdón, le he dado palazos que no era. No, no iba a marcar eso, tiró muy mal. ¡Oh, joder! Me voy a quitar el directo. ¡Gracias por mirar! Voy a jugar bien sin lag. Adiós. Un momento. Voy a sacar esto. Segundo, yo estoy muerte. Y off we go. No. 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 No.